Antes de compartir las curiosidades de este capítulo, me gustaría hacer mucho énfasis en que este es uno de mis favoritos de toda la serie, y estoy seguro que más de uno comparte el pensamiento. Y esto probablemente se deba a que este capítulo nos da un vistazo a uno de los personajes más importantes de DC Comics, Flash. Vamos a comenzar con la primera curiosidad, y es que cuando Chloe le pregunta a Bart que de dónde es y este le menciona que del futuro, no está mintiendo. En los cómics, el personaje de Bart Allen proviene del futuro, y aquí en Smallville, en la temporada 11, se confirma que Bart viene del siglo 31. Y ya que hablamos de referencias a los cómics, ese momento único donde Clark y Bart compiten para ver quién es más rápido, no solo ha sido plasmado en los cómics, también lo hemos visto en otras adaptaciones. Según la narrativa de los cómics, eventualmente Impulso se convertiría en Flash. En este episodio podemos notar un cambio en la apariencia de Chloe, comenzando con su cabello. Jay Garrick, Barry Allen y Wally West. Seguramente captaste esta referencia al mundo de Flash. Bart Allen es el personaje número 17 de DC Comics en ser adaptado para Smallville, además que este personaje se confirma que viene del futuro. También es conocido como el velocista escarlata. ¿O podríamos atribuírselo a que Bart era del futuro y ya conocía los gustos de Chloe? De otra forma, ¿por qué Bart tenía ya el tulipán en sus manos cuando todavía no iba por él? El efecto de rayos que emite Flash ha aparecido en diferentes versiones del personaje, además de que podemos observar el símbolo de un rayo amarillo en su mochila, tenis y cinturón. Kyle Garner, actor que interpreta a Bart, afirma que su personaje se iba a llamar originalmente Flash, pero por problemas legales y los planes que tenía Warner Bros. le terminaron cambiando de última hora a Impulso. Además que Kyle menciona que él escuchó rumores sobre un piloto de Flash, pero probablemente debido a la baja audiencia del piloto de Aquaman, no le dieron luz verde. Y en risas y bromas, el actor confirma que efectivamente a él mismo lo sorprendió que lo hayan elegido para el papel. Kyle dice que esto era incómodo, debido a que el actor aumentó su masa corporal, le era muy incómodo grabar con el traje quedándole apretado. Y otros superhéroes vendrían más adelante como Cyborg y Aquaman. Este dato curioso lo confirmó Tom Welling en el podcast de Tugville. Muchos cuestionan por qué Clark se queda parado en vez de salir corriendo en su supervelocidad, pero si nos ponemos a pensar, tal vez personas de la mansión lo hayan visto que llegó, y esto levantaría más sospechas. Dos temporadas más y veríamos a esa liga que menciona Bart. Aunque la verdadera curiosidad de esta escena es que nos confirma que efectivamente Flash es más veloz que Superman. Tom Welling piensa que este episodio es muy similar a como termina el final de la serie, ya que en ambos capítulos nos deja ver que los dos superhéroes están allá afuera salvando el mundo. Que aunque no podemos ir con ellos, sabemos que están allá afuera, sabemos que existen, sabemos que están intentando hacer del mundo un lugar mejor. Y bueno, cuéntame tú, ¿qué te parece este capítulo? ¿Lo pondrías como uno de tus favoritos de toda la serie? Déjame saber en los comentarios. Sí, me coges.